De día tengo el sol, tengo la frisa y tantas cosas Oigo niños jugar y en un balcón veo unas rosas Y aunque me faltas tú, a veces logro sonreír Y aunque me faltas tú, al menos trato bien o mal de vivir Pero la noche sin fin, la negra noche sin fin Me está matando vida, vida, que busco la oscuridad No puedo más que pensar en tus caricias Vida, vida Yo no puedo dormir, necesito sentir Yo no puedo dormir, necesito sentir tu aliento en mi piel Pero la noche sin ti, la negra noche sin ti Me duele tanto vida, vida Mis labios no me salgan, en cambio prueban la sangre Y alguien brillando, vida, vida De día veo amor, vida latiendo en cada esquina Y acá son las ciudades, hasta que pise golondrinas Y aunque me faltas tú, me siento alegre al caminar Y aunque me faltas tú, puedo correr y hasta cantar Pero la noche sin fin, la negra noche sin ti La negra noche sin ti, me está matando Vida, vida, que busco la oscuridad No puedo más que pensar en tus caricias Vida, vida La 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 la... Vida, vida